Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Llegó el guajiro, de la mano de un zafiro, la mami que en mi vida dio un giro, su pelo, su boca, su suspiro. Si me besé como si me diera, me en el pecho un tiro, le doy un beso muerto de la brisa. Sapa su pisa, me pasé la pesquisa, ella lo sabe todo como la pitoniza, si linda su pantalón, más linda su camisa. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te acorralaba. Nessie, Nessie, apodado por el pueblo como... ¡No es tu terrestre!